¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo ya sé lo que viene aquí, nada más volví a meterlo porque ya no me aguanté las ganas. Estuve una semana muy ocupada, entonces no pude grabar antes, pero sí quería ver. Entonces, bueno, pues ya vi lo que me envió y ahora les muestro a ustedes. Así que bueno, pues como verán, venía con papel verde y papel blanco. Y ahora les voy a mostrar todo lo que me mandó. Voy a poner todo esto así para ir sacando. Entonces, bueno, como les digo, venía con papelito. Y voy a tratar yo porque lo más grande primero para luego ir acomodando lo demás. Y bueno, lo primero fue esto. ¡Vean esto! ¡Esto está precioso! Viene siendo un peluche, un troll peluche. Y este, pues es de los noventas, es un troll roos y dice I love you. Y bueno, este es, pues es una borrellita. Está súper bonito. Yo tenía una, pero chiquita, entonces me dio muchísimo gusto que me mandara esta porque pues esta está grandísima. Entonces, bueno, pues es esta. ¡Está bien bonita! ¡Me encantó! Y bueno, me mandó una tarjetita que dice Scary Christmas Goal. Porque saben que me encanta todo lo de miedo, todo lo de Halloween. Entonces, me puso así como que Navidad de miedo. Y así como que ¡ah! Y vean, ¡vean eso! La tarjeta está preciosa. Dice Season's Creepings. Y bueno, viene el Jack y viene también Zero, su perrito Zero. Y voy a abrirla acá para que no vean todo lo que viene. Bueno, sí, eso sí lo pueden ver. Viene, vean, me puso una tarjetita de Valentine's que es esta. Esta parecía a mí, creo que por eso la puso. Y no, esta está preciosa. ¡Me encantó! Y bueno, viene esta, dice de 1992. Es una tarjetita de los Cabbage Patch Kids. Está preciosa. Me escribió algo de atrás. Y me encanta. Y vean, vean esto. Está bien bonito. Y bueno, voy a tapar acá para que no vean lo que me escribió. Pero, vean, me puso esta calcomonía súper bonita. Y estas calcomonías de los Tiny Toons. Está preciosa. Estoy fascinada con esto. Thank you so much, Eric. Siempre piensa en todo y me encanta. Es bien detallista. Entonces, sí, está bien bonito. Este dice Mejores Amigos. Y vean, son las Cabbage Patch Kids. Y esa, esa está preciosa. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡I'm so happy! So, sí, esa fue la tarjetita que me envió. Voy a ponerla acá atrás. Y vean esto. Esta es una ropita para mi muñequita Chelsea. Y bueno, pues vean, es un vestidito de, así como con tema de lamas. Y luego trae, este, una diademita como con un cupcake. Trae unos cupcakes, un regalito y unas sandalias súper bonitas. Vean, trae florecitas. Pero me encantó la ropita. Entonces, bueno, pues está bien bonito este, esta ropita. Para mi Chelsea. Y a ver qué me hace por aquí. Ah, me mandó estos dos. Estos son unos muñequitos, este, de que salían en los cereales en los noventas. Ah, vean. Este y este. Este es del conejo Trix. Ay, así me los quiero abrir, pero por ustedes los voy a abrir. ¡Ah! Imagínense, esto no ha sido abierto desde los noventas. Y en ese momento lo estoy abriendo para ustedes. ¡Oh, my God! Ah, bueno, trae esto. Que bueno, no lo tuve que abrir completamente. Es que realmente no quería abrirlo. Pero vean. Viene este muñequito. Y viene este del Trix, el conejo Trix. So, estos vienen siendo muñequitos que venían en los cereales. De 1900. Esos son de General Mills. Y son creo que del 90. Ay, no le alcanzo a ver. A ver ese. Realmente no se alcanza a ver. Pero sí sé que son de los General Mills. Son personajes seguidos como de los cereales. Entonces, comprabas el cereal y te venían adentro. Entonces, oh my goodness, I'm so happy. Siempre me encantaba comprar los cereales. Así como que, ay, mami, cómprame ese, trae ese juguetito. Y venían juguetitos adentro del cereal. Entonces, bueno, esos eran dos que podías coleccionar. Y qué padre que vienen todavía sellados. O sea, les quité esto, pero como quiera quedó esto. Entonces, yay. Pude mostrarles sin abrirlos completamente. Vamos a poner acá porque no se estén cayendo. Ok. Y me mandó otro troll. Que es este. Vean este. Qué bonito. Viene este troll de... Que es navideño. Es un snowman. Y vean, trae su nariz de zanahoria. Es un hombrecito de nieve. Trae su gorrito. Y su pelo rojo. Me encanta este. Yo creo que tenía uno, pero no traía la nariz. Y creo que no traía el... Y creo que traía el pelo verde. Entonces, estoy súper contenta de que me haya mandado esta. Vean, tengo uno completo. Está bien bonito. Vean eso. Y me encanta su little scarf. Sus botoncitos. Está precioso. Me encanta. Y vean, se le puede quitar la nariz. Y pues es un troll. Es un troll roose. Súper cute. Y también me mandó este troll. Y este, bueno, es un troll así. Este... Simplemente... Con su pelo rojo. Y es un roose. Este... No sé qué le voy a poner de ropa. Todavía tengo que decidir cómo lo voy a vestir. Este... Pero me gusta cuando agarro así. Y luego los visto diferentes. Entonces, bueno, pues es este rojito. Está precioso. So I got that one. Y me mandó un lápiz. Que ya saben que me encanta dibujar. Entonces, bueno, me mandó este lápiz de Strawberry Shortcake. Me pareció padrísimo. Thank you so much. So, sí. Es un lápiz de Strawberry Shortcake. Que ya saben que me encanta dibujar. Entonces, está perfecto para hacer mis dibujos. So, este seguramente lo estarán viendo en Instagram. Porque cuando dibujo en Instagram siempre pongo fotos así con mi lápiz. Y bueno, estarán viendo este seguramente ahí. Y me mandó este. Vean, it's a finger puppet. Y este viene siendo de Casper. Dice que este fue hecho para Starbucks Coffee Company. Es el puppet número 17 de Casper. Y es Fatso. Así se llama. So, este es de la película de Casper. ¿Cómo se llama ese? Gasparín. El fantasmita amistoso. O fantasmita amigoso. No sé cómo se llama. Pero Casper the Friendly Ghost. Y bueno, este viene siendo uno de sus... Creo que eran sus hermanos. O sus tíos. Ay, la verdad no me acuerdo. Creo que eran sus tíos. Pero bueno. Este se llama Fatso. Es uno de los personajes estos. Ya ven que eran tres que lo molestaban. Y bueno, pues este es uno de ellos. Y me encanta. Está bien bonito. I'm so happy to get that. Qué padre. Entonces sí. Y ese me lo mando porque ya saben que me encanta lo que es Halloween. Entonces pues está padrísimo. Y ahora vamos con unos selves. Que estoy súper contenta de que me mando selves. Porque si ustedes conocen de los selves. Saben que selves ya no venden. Es súper difícil encontrarlos. Porque los sacaron por un tiempo. Y luego dejaron de hacerlos. Y esos tíos son de la marca de Moose. Que es la misma marca que hizo los Shopkins. Y sacaron estos que eran como tipo trolls. Pero así como de fantasía. Y bueno. Este tengo primero. Este fue lo que me mandó primero. Que es el Angel Self. No sé cómo. Es un ángel. Se supone que es un ángel. Y bueno. De este creo que ya tengo uno. A lo mejor hasta dos. Creo. Pero este está bien bonito. Entonces bueno. Pues nunca está de más un self más. Les digo. Aparte como los descontinuaron. Duraron muy poquito. Sí fueron muy populares cuando salieron. Pero inmediatamente se acabaron. No se los quitaron. Entonces pues qué padre poder agregar más a mi colección. Y bueno. Pues tengo este primero. Que viene siendo el. Este es el Angel. Es como. Es una que se supone un ángelito. Y todos serían con un tema. Vean. Este trae. Así como de. Como un. ¿Cómo se llaman esas cosas? Un arpa. Un arpa con. El halo de ángel. Y trae sus alitas. En la. En transparente. Con brillitos. Y bueno. Pues hace como perlado. Eso es. Ese. Y viene este. Que este me dio muchísimo gusto. Que me lo mandara. Porque de hecho. De este. Creo que tengo uno. Pero esa versión chiquita. Porque salieron diferentes tamaños. Esos son los grandes. También habían unos más chiquitos. Y los habían unos más chiquitos. Que eran como para los lápices. Y los habían unos que te podían salir. Como en unos este. Como cajitas misteriosas. Entonces podías encontrar como diferentes. Pero este no lo tenía. Y me dio muchísimo gusto agarrar este. Y este vean. Tiene ese brillo en todo. Todo el cuerpecito. Tiene como brillo. Y tiene sus alitas en rosa. Su pelo es amarillo con rosa. Está precioso. Eso es ese. Yo creo que voy a quitar esto. Porque ya no van a ver nada acá. Voy a poder quitar la caja. Para irles mostrando. Bueno. Son esos dos. Pero voy a cambiar para que se vea. Porque se nos iba a ver acá contra lo blanco. Este tiene las patitas movidas. Y no lo puedo poner. Ok. Ahí está. Estaba movida sus patitas. Ahí está bajo las piernitas. Y bueno. También me envió este. Y este me parece que también lo tengo. Pero también lo tengo en versión chiquita. Entonces vean eso. Este viene siendo así como el tema. Como de diablito. Y vean trae esto. Si ven. Tenemos al angelito. Y al diablito. ¿A quién le vamos a hacer caso? Don, 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 don. So, sí. Me mandó este. Y vean. Este es como. Vean. Este tiene cola. Porque se supone que es como un diablito. Y bueno. Tiene aquí la seta de self. Y este me encanta porque tiene cola. Pero sí. Este está bien bonito. Y les digo. Este yo lo tengo. Pero también lo tenía igual que aquel en versión chiquita. Entonces pues qué padre. Que ahora lo tengo así en grande. Pero está bien bonito. Me dio mucho gusto agarrar este también. Ay pues es que todos. Thank you Eric. Estoy bien contenta de agarrar todos más bien. Y ahora vamos con lo siguiente. Y el siguiente es este. Vean. Este. Este está bien bonito. Y una vez más. Creo que este lo tengo. Pero en versión chiquita. En grande no lo tenía. Y estoy súper contenta de tener este. Este creo que se llama Vampirina. Me recuerda mucho a Draculaura. Por los colores. Obviamente no es nada que tenga que ver con Draculaura. Porque pues obviamente es otro juguete. Otra marca y todo. Pero me recuerda mucho por sus colores. Y este se llama Vampirina. Vean. Trae sus colmillos. Vean. Trae este. Unos morcílagos acá. Trae aquí esta cosita. Trae sus alas. Y son los colores así como rosa fuchsia con negro. Y esto lo padre es que esta cambia de color. Y vean su pelo. Su pelo es negro de un lado y rosa de otro. Y esta. O no cambia de color. Más bien brilla en la oscuridad. Es de esos que brillan en la oscuridad. Me dio muchísimo gusto ver esta. Porque esta no la tenía. No tenía de hecho ningún. No de mis selfs. Tengo una colección de selfs. Pero ninguno brilla en la oscuridad. Y esta brilla en la oscuridad. Y así como que. Oh my god. Creo que estas son las que brillan. Entonces sí. Obviamente me metí a mi recámara. Apagué todo. Y sí. Efectivamente brilla en la oscuridad. Y está bien padre. Porque brilla en la oscuridad. Pero brilla así en blanco. O sea. La estás viendo abajo en la oscuridad. Y se ve blanca. Completamente blanca. Y pues es raro. Porque pues es una que es rosa. Yo pensé que iba a brillar en rosa. Pero no. Esta brilla en blanco. Y les voy a dejar una fotito. Para que puedan ver. Pero me encanta. Entonces por fin tengo una self. Que brilla en la oscuridad. Y es esta. Una pelina. Y lo último. Es este. Y también brilla en la oscuridad. Este. Vean. Trae un gatito aquí. Este no me acuerdo como se llama. Pero. Vean. Trae un gatito. Y trae puras estrellitas. E igual tiene el cabello negro con fuchsia. Pero me encanta el color de este. Es un color así como azulito. Como aqua. Está precioso. Y este también brilla en la oscuridad. Y también me dio muchísimo gusto. Y también inmediatamente fui a ver si brillaba. Y sí. Efectivamente brilla en la oscuridad también. Este de hecho lo pones en la oscuridad. Y este sí se ve así como verdecito. Como verde florecente. Y esta se ve blanca. Son como bien diferentes. O sea. Los dos brilla en la oscuridad. Pero en diferente color. Entonces pues están bien padres. Y vean. Este tiene sus ojos completamente negros. Si ven los otros. Ah bueno. No todos. Pero. Estos tienen como una línea alrededor en azul. Este tiene una línea como amarillo alrededor de los ojos. Si alcanzan a ver. Este tiene sus ojos completamente negros creo. No le veo otro color. Bueno. De hecho creo que con otras. Pero vean. Este tiene completamente negros. Y este pues sí trae la orillita en amarillo. Entonces son muy muy diferentes. Pero me encantaron. Yo creo que lo voy a poner así. Porque no se pueden como que ver muy bien. Bueno acá. A ver. Aquí. Es que quiero que se vean todos. Mejor los pongo así. Pero sí. Estos fueron los que me mandó mi amigo Eric. Thank you Eric. Y eso ya fue todo lo de la caja. I'm so so happy. Me encantó todo. Estoy fascinada con todos mis regalitos. Así que pues muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you so much. Cada año me sorprende con cosas nuevas. Cada año me manda los mejores regalos. Y pues me da muchísimo gusto cada que recibo una caja del. Porque yo sé que junta todo con mucho cariño. Es este. Dice él. Dice es que cuando voy así como a alguna parte y veo algo. Digo yo. Ah eso es para la orillita. My friend la orillita. Él dice. Dice Lorita. Me dice Lorita. Porque eres americano. Y dice. This is for my friend Lorita. Y así como que. Ah. Siento bien bonito. Porque pues. Cada que ve algo. Piensa en mí. Inmediatamente lo agarra. Entonces este. Sabe lo que me gusta y todo. E igual yo cuando voy también este. Digo. Ah para Eric. Entonces yo agarro algo así como que y se lo mando. Porque también yo sé lo que. Lo que le gusta y así este. Sus gustos. Entonces siempre durante el año coleccionamos este. Juntamos cajas. Entonces siempre nos mandamos una caja como para nuestro cumpleaños. O alrededor del cumpleaños. Y una de navidad. Pero la de navidad es segura. A veces el cumpleaños no. Porque a veces no. No tenemos como que el. La oportunidad de juntar todo para entonces. Pero si en navidad siempre intercambiamos una caja. De regalo. Y siempre me encanta ver que me manda. Que me junto durante el año. O durante esos meses. E igual. Él pues se emociona cuando yo le mando algo. Y me encanta ver su reacción. De lo que yo le mando. Y a él le encanta ver mi reacción. Entonces pues me da mucho gusto. Y pues que padre que haya podido conocer a. A mi amigo Eric. Hace ya varios años. Y pues cada año me sorprende con. Con cositas muy bonitas. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte. Comentar. Darle like. Déjenme saber. Cual fue su favorito. Y pues. Hasta la próxima mis hermosos. Bye. 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 ¡Gracias!